Mira, has dicho una cosa muy importante. Nuestro cerebro es incapaz de hacer más de una cosa a la vez. Y me dirás, oye, pero si hay dichos que las mujeres hacéis 200 cosas a la vez. Y digo, a ver, una cosa es que las pensemos igual que los hombres, porque aquí por mucho que digan que somos distintos, son estructuras cerebrales, que es verdad que tienen cosas distintas en cuanto a desarrollo. Y hay algunas cosas que están más desarrolladas en unos y en otros, pero al final es una estructura cerebral. Una cosa muy diferente es que yo tenga en mi cabeza 200 acciones y otra cosa es la ejecución de la acción. Entonces, te lo voy a decir de manera muy sencilla. Tú imagínate la luz que se ponen los mineros. Se ponen una cinta con una luz aquí. Cuando está todo oscuro, ¿qué hace el minero? Enciende la luz para abrirse el camino en la oscuridad. Eso es lo que hace el cerebro acción por acción. Cuando nosotros tenemos millones de interrupciones, si yo estoy intentando encender mi luz de minero con mi foco atencional y me entra una llamada, me entra un WhatsApp, alguien me viene y entra. Porque como estoy trabajando en casa, pues viene todo el mundo. Estoy haciendo que mi cerebro tenga que invertir tres veces más de energía en concentrarse, que sea súper poco productivo, porque estoy cortando constantemente, y que esa luz de minero parpadee, pero no esté encendida a pleno pulmón. Por tanto, yo siempre digo, en momentos en los que tenéis que estar muy concentrados, muy centrados, es importantísimo que os aisléis. ¿Cómo? Pues con esa misma música 8D que os acabo de decir para que no haya ruido. No, evidentemente no teniendo una pantalla al lado, porque ahora vamos a hablar de la activación del nervio óptico. Eso causa crisis y cuando uno tiene ansiedad y nervios todavía más y eso puede hacer mucho daño, ¿no? Pero es verdad que tanta información que tenemos hace que sea mucho peor porque estamos más perturbados en ese sentido. Tenemos demasiados sitios. Ir poco a poco, acción por acción, intentar ponerle foco, distraeros lo menos posible y si no os lográis concentrar, inspirar por la nariz antes. La mejor manera de retener la información y de llevar foco es simplemente esto. Y ya está. Con eso estoy empezando a poner un primer foco atencional. Mi cerebro recibe oxígeno de golpe para todo y le pone atención a lo que hacemos. Así que eso es un primer truquito. Bueno, llevamos varios truquitos hoy, pero... Magnífico, magnífico. Yo creo que todos hemos inspirado contigo cuando lo has hecho. Pero es que además te paras un segundo. Es que es un segundo. ¿Tú sabes lo que significa eso? En tu día, simplemente parando un segundo que hemos tardado en inspirar por la nariz, le estamos dando a nuestro cerebro años de vida en nuestra salud cerebral. Imagínate si lo vamos haciendo a ratitos a lo largo del día. Es que es cuidarte de una manera tan sencilla que no podemos poner excusas para ello. Simplemente es frenar un segundín, inspiras, frenas y vas. Totalmente. Mira, hay una frase que me encanta que dice que estamos tan ocupados conduciendo que no tenemos tiempo para echar gasolina. Y muchas veces es lo que nos pasa.